Desde México Solo quiero amarte, mi corazón por ti darte Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Yo solo quiero amarte, mi corazón por ti darte Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Mi amor, no te imaginas Todo lo que yo haría por estar junto a ti Quiero ser, que en a ti te robé Una hermosa sonrisa Que salga de tu corazón Yo solo quiero amarte, mi corazón por ti darte Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Solo quiero amarte, mi corazón por ti darte Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Yo solo quiero amarte, mi corazón por ti darte Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Yo mi amor, no te imaginas Todo lo que yo haría por estar junto a ti Quiero ser, que en a ti te robé Una hermosa sonrisa Que salga de tu corazón, yo solo quiero amarte Mi corazón por ti darte Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Yo solo quiero amarte, mi corazón por ti darte Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz En el que estamos haciendo, la mejor cococundia del mundo ¡Gracias!